Música Nosotros somos de los municipios que se va a implementar o a continuar el voto automatizado en todo el municipio, incluyendo los cuatro distritos municipales. Los cuatro municipios municipales y el grupo de municipios, ya de la provincia de Duarte, ¿también llevarán a la misma metodología? No, en el caso de los municipios de la provincia de Duarte, ya van con el voto manual, con boleta física. De esa manera se van a elegir esos cargos ahí en esos municipios, de La Guarana, Pimentel, Castillo, van con boleta física. ¿Por qué aquí no van con boleta física? Por disposición de la Junta Central Electoral, por resolución, estableció que en 18 demarcaciones se va a implementar el voto automatizado. Todo marcha de manera, vamos a decir, organizada para continuar y tener todo listo para el próximo día 16 de febrero. ¿Cuántos centros de votación estarán en San Francisco? En San Francisco, incluyendo los distritos, vamos a tener un total de 367 colegios electorales en 109 recintos electorales. ¿Qué pasa?